El nacionalista galego asegura que no hay ninguna justificación para que la instalación no esté abierta durante el verano, tal y como reclaman los vecinos de la localidad. Los nacionalistas dicen que no es de recibo que el Consejo limite de esta manera la oferta lúdica del municipio por no participar en la programación estival de la Diputación. Mantienen además que de perjudicar a los usuarios de la piscina, también se dejaría a los miembros del Club Náutico de Narón sin un espacio para entrenarse. Ante esta situación, el Venegá ha presentado una moción en la que solicitan la apertura de dicha instalación durante el mes de julio. Demandan también que se elabore un programa de actividades deportivas en la piscina, dirigido a los más pequeños de Narón. Y el consellero de Educación, Jesús Vázquez, estuvo esta mañana en Ferrol. Fue el encargado de presidir el acto de entrega de los premios del concurso nacional de la ONCE. Cinco alumnos del Colegio Belén fueron los ganadores de este certamen nacional en la categoría A, de la tercera y cuarto ciclo de primaria. Inés Bouza Morgade, Celia Gutiérrez-Romeu, Iago Pérez Díaz, Sergio Martínez Bellas y Daniel Estevez Rouco son los cinco ganadores absolutos del concurso escolar Superemos Barreras Cada Día. Una iniciativa de la ONCE que el consellero de Educación puso como ejemplo para construir una sociedad más justa. Un concurso que fala de solidariedade, que fala de compartir, que fala de hacer un mundo mellor, en definitiva que fala de amor en tempos en que realmente estamos necesitados de procurar un mayor nivel de convivencia entre os distintos territorios e entre as distintas entes que forman parte do territorio. El consellero también quiso destacar el trabajo tanto de los alumnos como de los profesores participantes a los que calificó de talismán solidario. So des un ejemplo para todos os vosos compañeros e diría que para toda a sociedad en Seral. Calquera colesio o mellor colesio sentiríase orgulloso de tervos nas súas aulas. Quen sabe, tal vez algún día algún de vos pinta o cadro máis susestivo, escriba o libro máis profundo ou realice o programa de televisión máis impresionante sobre a dignidade humana e o importante labor que están a desenvolver organizacións como a ONCE. So des un talismán e abosamente limpa, aberta a todos os horizontes, allí aos tres suizos de quen xa somos maiores e a mellor terra de cultivo sobre a que medran as ideas da convivencia, do respeto mutuo e da tolerancia a diversidade. So des en dúbida a semente do futuro de Galicia. E por iso, debedes esforzarvos, canto poidades, canto máis mellor, canto máis vos esforcedes agora, millor será o vosso futuro e o futuro para as generacións punturas. Sempre a buscado o mellor para todos no camiño dunha sociedade cada vez máis susta, equilibrada e solidaria. En o acto desta mañana, tanto os escolares como a docente responsable recibieron o seu correspondente regalo, unha cámara digital para cada niño e un vídeo para o colegio. A directora, por sú parte, tamén recibió un lote de libros de literatura. En o certamen escolar da ONCE participaron máis de 225.000 alunos e 9.000 profesores de cerca de 3.000 centros educativos de toda España. Hablando de alunos, hoxe ha sido un día de nervios, de tensión e de moi poquitas horas de sueño. Han comenzado as pruebas de selectividade en toda Galicia, pero unos 600 alumnos de Ferrol Terra, Eume e Ortegal se han matriculado para participar en esta última prueba que o separa de seu acceso á universidade. Como novedade este ano, no campus de Esteiro se ha habilitado unha aula informática onde podrán presentar reclamaciones ás notas ou solicitar a doble corrección destes exámenes que, como decimos, son a última fase que teñen que superar para acceder aos ciclos superiores e ás titulaciones universitarias. Unos 600 alumnos de Ferrol Terra, Eume e Ortegal comenzaron hoxe as pruebas de selectividade en as escolas politécnicas de Esteiro y Serantes, unhos exámenes que se llevarán a cabo en toda Galicia hasta el viernes. Esta cifra representa o 60% dos matriculados en segundo de bachillerato. Este ano se estrena a selectividade adaptada á Lei Orgánica de Educación, lo que implica cambios como o hecho de realizar unha fase general obligatoria e unha específica voluntaria en a que os alumnos só subirán nota e en a que podrán elegir hasta un máximo de 4 materias, aunque só puntuarán as dos mellores calificaciones obtenidas. Outra das modificaciones derivadas de estas pruebas voluntarias é que a nota máxima do alumno pasará de un 10 a un 14, ya que os 10 puntos da fase obligatoria podrán añadirse 4 de las dos asignaturas mellor calificadas en la específica. Esta parte de la selectividade se dirige fundamentalmente á aquellos alumnos que deseen acceder a unha carrera con un límite de plazas e unha nota de corte elevada. Tambén como novedad este ano figura a habilitación de unha lei informática en el edificio de apoio ao estudio de Esteiro, onde se podrán presentar reclamaciones ás notas ou solicitar a doble corrección dos exámenes. As notas se publicarán el 25 de junio e o plazo de reclamación se establecerá del 28 al 30 del mesmo mes. Pois si os estudiantes apuran esos últimos exámenes para poder disfrutar del verano antes de la llegada á universidad e esa nova etapa formativa tamén en Ferrol estos días.